Música Muy buenas fatmánicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en AtmaGames, a un nuevo gameplay y traemos gameplay de un juego que nos han pasado a código, Idea Factory es un juego de que, a ver, teníamos dudas, a ver si es verdad que nos llama la atención, ¿no? pero bueno, es una saga que no está muy bien vista, ¿vale? al final, porque bueno, está en inglés, entonces ya sabemos que interesa poco encima además, pues eso, tiene ese toque anime y bueno, pues eso al final termina, ¿no? no interesando a mucha gente, pero al final se trata de un RPG, ¿vale? sí, con ese toque de novela visual, como hemos visto en otros muchos juegos como por ejemplo Loop 8, que trajimos recientemente y hay que leer, hay que leer bueno, no sé, hay un montón de ejemplos de juegos que hemos traído y es eso, o sea, son RPGs que tienen bastante texto bueno, pues toca leer y ya está, y disfrutar de la historia ya veréis, ya veréis que hay mucho, hay mucho detrás de este juego más allá de lo que se ve en primer plano, realmente, o a primera vista y bueno, sabemos que es una tontería hombre, al final, a ver, tampoco pretenden gran cosa, simplemente reírte hay mucho humor, pero bueno, está ahí un poco esa duda, ¿no? de ver qué pasará al final, de cómo se irá resolviendo todo y bueno, esperamos que os guste nada muchísimas gracias por darle me gusta, por suscribiros al canal por compartirlo en redes sociales y vamos allá bueno, aquí tenemos Idea Factory con Pile Heart los responsables de la saga, de la saga Neptunia es una saga que tiene un montón de entregas no hemos jugado a todas, ¿vale? pero sí nos llama la atención, al final son RPGs son RPGs con toques de visual novels y bueno, ¿qué pasa? que están en inglés están en inglés y ya, bueno, ese es uno de los motivos por el que poca gente jugará este juego o conocerá, o querrá conocer esta saga la otra parte, es evidentemente, pues eso eso es protagonismo, ese protagonismo femenino todas las personajes femeninas que hay, ¿no? en el juego no sé si hay alguno masculino pero me atreví a decir que todas son femeninas entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? no creemos que sean malos juegos, ni mucho menos creemos que son juegos que están bien hombre, tendrán humor, si es verdad, ¿no? hay mucho humor, también son juegos que están pensados para divertirte, o sea, para o sea, no para agobiarte ni para pasarlo mal, ni para sufrir ni nada, no, sobre todo para divertirte y detrás de esta saga hay un lore hay un lore bastante interesante ¿qué pasa? que claro, solo lo descubrirán aquellas personas pues que, no sé, que quieran conocerlo, ¿no? que digan oye, mira, yo voy a dejar a un lado, ¿no? todo este tipo de cosas y voy a interesarme por el juego voy a probarlo voy a ver qué me cuentan y bueno, hasta lo que tenemos entendido pues eso, sabemos que hay que hay cuatro diosas que además cada una de ellas perdón, representa a un sistema a una plataforma por ejemplo está Noir que representa a Playstation en su momento Playstation 3 luego aparece otra que representa a la Wii aparecen dos gemelas que representan a Nintendo DS esas son candidatas aparece la protagonista principal que es Neptune que representa a Sega Neptune Sega Neptune ese prototipo que bueno al final jamás vio la luz, ¿no? bueno, aquí tenemos configuración bueno selección de idioma por supuesto inglés, por supuesto y pues vamos a ponerla bueno, creo que vamos a ver porque entiendo que será sí, así inglés y japonés vale aquí tenemos el sonido esto es el tema bueno, es el tema de las mazmorras el tema de la cámara la velocidad de la cámara o sea, hay un montón de opciones aquí queremos que bueno, si rota o no rota vale, vamos a dejarlo que no y bueno, todo eso pues se activa, ¿no? en la batalla pues podemos acelerar la cámara también hay un montón de opciones un montón de opciones y bueno, aquí pues el tema de los mensajes bueno, pues esto es la velocidad porque al final lo que hemos dicho, ¿no? que tiene tiene sus toques de novela visual sí, vamos a guardar esos toques de novela visual hay bastantes partes en el juego en que son conversaciones entonces hay que leer hay que leer bueno, a ver leer o no leer si queréis saber más acerca de la historia estamos en 2021 pero no año 2021 y tal sino es sobre el tema de la generación vale mira, hermana ¿qué le pasa? ¡Venga! nos va a atacar está la Purple Sister ¿eh? que de Sister bueno, son las hermanas de las de las diosas si no entendemos mal vale mira, Black Sister ¿eh? lo ha rechazado realmente ¿por qué tú? va, esto es un poco la escena ¿no? la cinemática inicial del juego muy bien Rom bueno, Rom y Ram representan a Nintendo DS para que lo tengáis en cuenta porque a lo mejor veis este juego y decís oye, que tontería pues no no nos parece ninguna tontería porque es que detrás de eso hay hay lore hay cosas ¿qué pasa? que si solo os fijáis en la fachada os pasará como hace 30 años 40 años que comprabais un juego solo por la portada ahí está el fallo ahí está el fallo amigos vale me piquea vale esto simplemente es esa escena ahí de de combate y este está aguantando ¿eh? Rom, Rom venga va a intentar va a intentar acabar con ella pero no no pueden ¿eh? oh no ¿eh? uy ¿y eso qué es? oiga algo está ahí ahí bueno tiene auto guardado eso es importante dos años antes vale dos años antes de ese momento a ver que nos cuentan pero bueno ya está ya comentamos que va a haber mucho humor ¿vale? mola a lo mejor un poco tonto ¿no? venga date prisa hermana que ellos van a a venir aquí en cualquier minuto ¿no? en cualquier momento ¿ah no? jeje ah dice que el sol no es fácil ¿no? para para los ojos bueno eso que quería dormir ¿no? te he dicho muchas veces que te vayas a dormir pronto venga no es mi culpa jejeje mira 30 enemigos y no de una o sea una única perla no sé que está hablando de un sensor o sea parece que el sensor estaba activo esta representa la xbox ¿vale? esta representa la xbox buenos días ver buenos días nebgya ah pues oye pareces tan adorable como siempre ¿no? estoy lista para para ser bueno sí para ser tu hermano para que seas mi hermana oye no no nebgya es mi hermana jaja claro prefiero una pequeña hermana por encima ¿no? de materiales raros extraños esta es no vale que representa yo no sé si era PSP puede ser eee etium eee vale aquí dice claro que sí que deberías haberte ido deberías haberte ido a la cama cuando te lo dije ¿no? y bueno que tengo dos materiales raros si alguien tiene curiosidad ay también me estás bromeando conmigo ¿no? ¿no estuvisteis jugando a juegos con bueno estuviste jugando a juegos con tu hermana la noche pasada Blank creo que representaba la Wii ¿vale? no no yo no estaba jugando ah Blank mira pensaba que que todos habían ido a verte al aeropuerto ay esperé mucho tiempo esta es la historia ¿no? esperé mucho tiempo y y Blank fue la única que que se que se mostró realmente ¿no? y bueno que que venía a ver que había pasado como iba todo y bueno soy la única que se que se despierta a tiempo jejeje claro oye yo no me quedo dormida ¿eh? yo solo vine aquí para para eso para traer a a Neptune por eso vine ¿no? si todos todos parecen extremamente optimistas ¿no? considerando lo que hay lo que hay detrás mira tienes leita Blank tienes unos círculos oscuros ¿no? debajo de tus ojos o sea es como que tiene ojeras ¿no? oye deja de decir eso si otra claro has pasado otra noche ahí leyendo novelas bueno novelas ligeras ¿no? si parece que está desesperada por una inspiración creativa para para su nuevo trabajo oye cállate ¿quién te ha preguntado? ¿eh? venga ya es suficiente ya es suficiente esta misión de rescate depende de ti o de vosotros en este caso ¿no? de vosotros si estás en lo correcto el continente PC está en un problema o sea está en problema realmente y la llamada de emergencia que recibimos claro no sabía lo que estaba pasando o sea no sabremos perdón no sabremos lo que estaba pasando hasta que vayamos a investigarlo por nuestra cuenta claro por eso deberíamos ponernos ¿no? en marcha venga nada hace falta ser si tan tiquismiquis ¿no? si puede que fuera un un malentendido ¿un malentendido? pero ¿de qué estás hablando? ¿eh? venga vamos allá vale si a ver que no hace falta alarmarse ni ponerse ahí a correr y tal ¿no? con calma ¿todo el mundo está preparado? uy espera un segundo aquí tienes hermana ah un travel pack ¿eso es un travel pack? o sea es como algo de para para el viaje ah mira ropas extra en esta bolsa y bueno asegúrate de poner las viejas o sea las viejas las sucias en esta en esta bolsa ¿no? lo lavaré todo cuando vuelvas o cuando volváis ah y no olvidéis secar el pelo después de tomar un baño claro que sí no sé en el día vale uy ¿dónde está la comida? ¿no? el picoteo ¿dónde está? esa es la parte más importante mira he puesto algunas galletas aquí para ti ¿no? y bueno sé que que te gustan los dulces las chuches y todo eso y también he puesto alguna alguna de ellas buen trabajo en el día oye pues ya ya sé lo bien que trabajas ¿eh? bueno al menos alguien hace su trabajo Nebgear parece que piensa en todo vale eh sí parece que es eso no lo contrario a a Neptún oye oye Nebgear oye sobre mi pudin yo no veo nada eh el pudin claro tiene que estar frío ¿no? tiene que conservarse frío así que eh me gustaría no sé si me gustaría como guardarlo ¿no? ahí está hablando del pudin claro vale lo haré lo haré cuando vuelvas ¿de verdad? y bueno ahí está hablando también de otro plato de comida jeje sí como que para que merezca la pena sí le encanta la comida la comida es lo del canal eso siempre siempre es interesante ¿eh? venga vamos a encargarnos ahí del negocio ay qué tonterías ¿no? la única razón eh de que de que actúe de esa manera es porque bueno porque siempre se preocupa por por ella ¿no? jeje bueno ya veis mucho mucho humor mucho humor venga vamos al aeropuerto vale y ahí van al aeropuerto vale por fin se han ido ¿eh? mira estará bien no te preocupes claro es la diosa de Planet Tune después de todo vale sí espero que tenga suficientes aperitivos jaja o si no claro bueno también todas las cosas de las que hay que preocuparse vale aquí nos muestran el mapa del mundo vale nos dicen que nos podemos mover por él con el stick izquierdo vale para seleccionar un un destino pues mira pues puedes acceder a zonas desbloqueadas ¿no? en este en este área vale bueno sí también puedes explorar Mazmorra y ahí obtendrás esa información vale vamos aquí a él para salir del tutorial bueno nos sigue mostrando información aquí tenemos el menú que nos permite utilizar objetos cambiar equipamiento organizar el grupo de batalla y mucho más vale bueno eso configurar las opciones las que hemos visto al principio en el menú guardar la partida cargar la partida bueno podemos hacer muchas cosas ¿eh? y bueno conforme vayas jugando aparecerán iconos aparecerán diferentes iconos en el mapa del mundo las exclamaciones las exclamaciones sobre un fondo rojo indican que bueno que son eventos que avanzarán en la historia o sea que te permitirán avanzar en la historia los de color azul son como historias secundarias ¿vale? misiones secundarias que no avanzarán en la historia simplemente es bueno pues por ver un poco las conversaciones entre los personajes del juego y bueno igual no lo sabemos pero igual mejor algunas características ¿no? de los personajes bueno también puedes aceptar misiones a lo largo del juego ah bueno perdón cuando aceptes misiones a lo largo del juego también aparecerá una marca ¿vale? indicando pues la la localización el lugar donde se puede realizar ¿vale? esa misión ¿vale? bueno pues es eso lo que nos han dicho vale al principio pues claro nos tienen que poner un poco en situación nos tienen que explicar un poco como avanzar como interactuar con los elementos del juego bueno pues este es todo el mapa y bueno a ver por lo que tenemos entendido aparecerán por ahí eventos entonces no es que nos movamos por el mundo vayamos a un sitio a otro tal no este es el mapa del mundo vamos a una zona ¿vale? ahí tendremos que explorar y tal cuando terminemos volveremos otra vez aquí a este mapa del mundo pincharemos en otra o iremos avanzando en la historia y accederemos a otro punto ¿vale? esto sería como el hub central ¿vale? el mapa el mapa del mundo ¿vale? bueno solo podemos ir aquí ¿vale? aquí al principio que poner nuevo ese es el objetivo ahí aparece como enemigos que aparecerán de momento nada y aparece interrogantes ¿por qué? porque desconocemos lo que vamos a encontrar ahí ¿vale? en unas pocas horas ¿vale? una hora de monstruos sí han sido vistos cerca de Planetium ¿vale? parece que sí que hay varios tipos de monstruos ¿vale? sí o sea esos monstruos o sea es decir los monstruos viajan a ver cómo decirlo viajan juntos los de la misma especie pero que fueran de diferentes especies no es raro no es habitual ¿sí? eh sí me gustaría que que bueno que lo investigaras ¿vale? con el equipo ¿qué equipo? o que lo investigara el otro equipo ¿vale? el que acaba de salir ¿vale? ¿y ahora? vale eh sí me gustaría saber si aquí hay monstruos ¿no? parece muy tranquilo vale no me preocuparía sobre eso oye Roma ¿has comprado algunos aperitivos? sí sé que te gusta el chocolate y también he comprado bueno y por eso ¿vale? así que entonces he comprado unas galletas de chocolate ah sí que has traído galletas qué bien siempre están pensando en comida esto es increíble somos el mejor equipo ah mira ahí estamos mira lo siento sí parece como como estás un poco triste ¿no? vale eh sí como que había pasado mucho tiempo y no habían dado señales de vida y que me gustaría pues saber un poco cómo va todo ¿no? y de nada vete de aquí o sea te hemos dicho que esperarás allí que no vinieras porque esto puede ser peligroso vale gracias vale no 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 hay necesidad de dar las gracias ¿no? estoy haciendo mi trabajo vale entonces bueno estará bien ¿no? ver a todo el mundo incluso las nuevas personas vale aquí se está presentando vale es Nepgear que es la es la hermana hermana menor de Neptun vale que es la diosa de Planeptun y bueno dice que está triste vale cuando se va cuando se va a su hermana pero bueno que que su ausencia nos da a nosotros o sea las las candidatas pues una razón más vale para para estar juntas vale para llevar todo de la mejor manera bueno así que me voy a presentar vamos a presentar a todas ¿no? a este es este es Noir vale que es la pues eso la hermana menor de la estación vale la estación que sería realmente representaría Playstation sería un momento ¿vale? de Playstation 3 o Playstation 4 bueno al final es esa marca ¿vale? y bueno pues eso que trabaja Duol que tiene un gran corazón ¿vale? vale bueno estas son las hermanas gemelas de Blank que son Ram y Ron y representan a Nintendo DS vale esto no lo dice el juego por lo menos hasta en este momento pero bueno para que lo sepáis vale para que sepáis que representa eso al final esta saga bueno no sé cómo decirlo comenta un poco ese tema de de la de la competencia ¿no? entre las diferentes marcas de consolas o sea por un lado Sega por otro lado Sony por otro lado Nintendo por otro lado Xbox y luego también nombran el PC nombran nombran los Smartphones vale y bueno pues eso que Ron es más tranquila y que Ram pues es más alocada ¿vale? y bueno que siempre siempre tiene mucha energía ¿no? y le gusta pues eso estar en movimiento ¿vale? continuamente mira he encontrado algo parece que hay una cueva por aquí espera un momento Ram claro es que podría haber monstruos ahí claro es que esa es la que la que es muy alocada y se mete en cualquier sitio claro esa cueva puede ser donde vieron monstruos así que tendremos que tener cuidado ¿eh? mira no recuerdo que esta cueva estuviera tan cerca de Planet tío que hay algo raro hay algo extraño algo que te preocupe venga ratio que nos van a dejar atrás venga ya voy ¿veis que es eso? ¿no? o sea son conversaciones a ver no son conversaciones extremadamente largas bueno igual hay una parte que sí pero oye más o menos el contexto se entiende vale vamos a intentar avanzar un poco más para ver algún combate sí parece una cueva normal pero mira no hay signos de los monstruos por aquí parece que está muy muy tranquilo mira parece que es el final del camino ¿no? no parece haber nada mira creo que he encontrado algo parece una especie de puerta mmm sí parece una puerta trampa sí como que que gira vale que gira y vale bueno de hecho podemos decirle que se lea automáticamente jeje sí pero ahí pone stop vale eso pone ahí stop vale él es un detective en epgear mmm a ver ¿te refieres que algo podría encajar ahí? mira el monstruo podría estar más adelante vamos a comprobarlo mira estamos en un laboratorio ¿qué es este lugar? parece que es un laboratorio de investigación pero no se ve a nadie sí además que no sabía que hubiera un laboratorio tan cerca de Planetium o sea Planetium es como una especie como de bueno se puede entender como país ¿no? o sea hemos visto el mapa del mundo en un lado pues está Planetium en el otro lado pues eso hay diferentes ¿no? en teoría creemos que son cuatro vamos a ver mira parece que hay un montón de máquinas por aquí deberíamos pulsar el botón más grande que encontremos jaja esto es increíble mira parece que o sea ¿te refieres a este botón grande rojo? sí púlsalo eh un segundo un segundo no toquéis nada claro a ver qué puede pasar claro ah lo he pulsado sí lo pulse bueno ya lo estuvo a ver qué habrá pasado pero ¿qué estáis haciendo? ¿y qué pasa si viene un robot gigante y tal? ¿qué vais a hacer? no lo sé jejeje mira parece que ya ha parado no parece que no ha pasado nada oye habéis encendido la la corriente si el tema del circuito eléctrico ah no el aire acondicionado perdón el aire acondicionado parece que ahora se está mejor ah así que parecía algo como de emergencia mira decía aire acondicionado así que tened cuidado con el siguiente botón eh no me asustéis así sí era o sea da bastante miedo así que no pulséis ningún botón por ahí eh porque claro a saber lo que puede pasar bueno ¿habéis encontrado algo? claro he encontrado el botón del aire acondicionado vale sí es todo lo que he encontrado mira parece que hay un papel por aquí ¿qué dice? algo como sello eh no desbloqueable hmm no tengo no tengo idea de lo que significa eh me gustaría saber para que demonios existe este laboratorio tendremos que que bueno que seguir ¿no? seguir adelante para averiguar más acerca de esto mira nuestra aventura acaba de empezar jeje que guay vale bueno ahora ya tenemos el control vale ya nos podemos mover vale para que veáis el juego es así vale es un es un juego en el que nos movemos en tres dimensiones vale movemos así a los diferentes personajes y bueno mmm sí seguro que hay por ahí algo interesante en algún sitio pero en principio la idea es tirar para adelante ¿vale? mira ahí hay otro interruptor hay un panel ahí vamos a ver hay un montón de ordenadores aquí de hecho nos obligan ¿veis que aparece una exclamación? nos obligan a acercarnos ahí no veo nada qué decepción ¿no? eh no no me preocupa que no veamos nada ¿no? vale mmm ¿creéis que tiene algo que ver con los monstruos? vale esta instalación o sea puede que estuvieran haciendo monstruos no creando monstruos o que bueno o que fueron o sea que cogieron monstruos para hacer algún experimento en ellos o algo así no sé si quiero saberlo jeje bueno probablemente aparezcan cuando hablemos sobre ellos hoy va monstruo mira ¿ves? ¿qué os dije? pero ¿por qué estás sorprendida? cuando lo has dicho ¿no? cuando has dicho eso ¿por qué te sorprende tanto? ¿estás bien Ram? estoy bien espero que que recuerdes es como pelear nevgear bueno creo que puedo hacerlo ¿vale? ah mira ¿veis? tutorial battle stat vale aquí nos van a explicar nos van a mostrar el tutorial del combate ¿vale? ahí tenemos este es el primer combate del juego aquí tenemos un monstruo ¿vale? de momento nos dice vale esto es para hacer un combo de 4 que tenemos que hacerlo 5 veces vale esto es con la X aquí nos dice que terminemos el tutorial ¿vale? luego aquí tenemos con L y con B y luego con Y ¿vale? con Y también mira que bien tactical skill vale ahora igual todavía no podemos toma ya con L y con L o sea LB y RB podemos cambiar de personaje jaja que bueno bueno cambiamos de personaje oye no está nada mal no está nada mal vale vamos a cambiar que ya quedan a ver cambiamos aquí 4 y 5 ¿vale? ahora tenemos que usar tactical skill ¿vale? que nos falta una única vez uff cuidado cuidado que nos están atacando bueno no nos han quitado vida prácticamente esto igual como es de prueba vale parece que no podemos usarlo de nuevo pero si podemos usar a esta a ver si podemos atacar así wow hombre cada personaje utiliza un ataque distinto ah esto es para el tema de la cadena vale es importante usar cadenas eso es cuando atacamos con un personaje y hay otro es RB cadena ahí está y vamos haciendo combos no no está mal RB hay otro combo que es lo que nos pedían ahí en primer lugar y ahí cadena está chulo es que de verdad habrá gente que de aquí tontería no nos parece ninguna tontería nos parece chulo el juego la tontería es que haya bueno a ver que haya desarrolladores que haga lo que quiera que haya desarrolladores que no se bueno no perdón la culpa no es de los desarrolladores sino de ciertos jugadores que a ver si no te gusta pues no te gusta y ya está pero joder difícilmente se dedican a criticar oye mira que tontería pero no has jugado le has dado una oportunidad no sabes de que va no entonces para que lo criticas no juega lo primero y luego ya ya tendrás tiempo de criticarlo si quieres bueno en la parte de arriba veríamos la vida pero bueno simplemente eso teníamos que completar esas bueno se llaman las misiones pues esos objetivos que nos proponía el tutorial vale así que tendremos que tener cuidado bueno dentro de las mazmorras encontrarás pues diferentes obstáculos que bloquean tu camino y bueno alguno de ellos requerirán que interactúes con algún dispositivo para eso para para abrir puertas cerradas o eliminar obstáculos vale pues entendemos que aquí es pulse vale pulsar ese botón y se abrirá esa puerta vale ya podemos acceder por ahí entonces tan sencillo como volver otra vez al pasillo a ver si me sé orientar bueno de hecho tenemos un mapa ahí veis que aquí por ejemplo hay enemigos vale se ve un punto rojo ahí hay un enemigo parece que vale no podemos atacar vale hasta que no no toquemos al enemigo vale vale ya sí vale pues eso tenemos la tenemos la salud la barra verde luego tenemos una una barra así como rosa debajo y en la parte de la de la izquierda así en lateral tenemos una barra que también se irá rellenando que de hecho desconocemos igual es para un poder especial o algo así pulsamos el botón vale y ahora se abre la puerta del fondo pues vale pues nada esto simplemente para para ir avanzando ¿habrá algo por ahí? mira aquí hay algo esto es una especie de cubo abrir vale sí esto es para curarnos hay monedas hay objetos vamos a ver el menú vale este sería el menú bien o sea sencillo aquí tenemos a los personajes para ver estos personajes que tenemos podemos acceder al menú de objetos que bueno como veis en cualquier RPG y tal los tenéis divididos vale por consumibles luego aquí tenemos armas y demás ¿no? tenemos armas armadura accesorios y tal vale vale a ver tenemos un montón de trajes a nosotros la verdad que esto no nos interesa nosotros con los que tengan punto ya está hay gente que sí oye pues perfecto bueno parece que también podemos seleccionar no sé si es en status puede ser bueno o en party vale aquí aparece la líder podemos cambiarla bueno podemos cambiarla si queremos de hecho podemos cambiar la formación vale tenemos aquí la formación luego también la estrategia en función de lo que nos interese o sea podemos poner por ejemplo enemy gear más atrás por decir algo no lo sé vale lo podéis poner como queráis aquí en la estrategia pues si una queremos que sea más ofensiva más defensiva un estilo variado o sea que tiene o sea tiene su profundidad tiene su profundidad aquí a la hora de hacer los combos vale pues podemos seleccionar y podemos cambiar ahora mismo pues solo tenemos esto pero podremos ir añadiendo más vale y bueno cambiando aquí tenemos Volcano Beast pero podemos cambiarlo por Trisonic por ejemplo o Heavy Blaze lo que lo que queramos vale luego aquí en status pues bueno es la fuerza vitalidad inteligencia agilidad ¿no? todo lo típico de los RPGs y bueno el equipamiento que tenemos aquí vale con los diferentes personajes vale y bueno aquí en el equipamiento así por último pues podemos cambiar vale ahora mismo pues solo tenemos un arma pero pero si fuéramos a cambiarlo por otro nos mostraría en la parte de la derecha si mejora o empeora vale esto es eso los armas la armadura aquí tenemos el traje vale podemos cambiarlo pero bueno nosotros vamos a dejar el que tiene tal cual no nos obsesiona ese tema y aquí tenemos bueno library que sería como biblioteca traducido no librería no hay que confundirse con eso y aquí tenemos información pues información de la partida lo que hemos hecho ahora mismo tenemos información de los personajes ahí detallada una descripción vale de cada personaje nos parecería vale nos parecería bastante chulo tenemos aquí el directorio de enemigos bueno unos que hayamos visto ahí pone pues 0% completado y aquí tenemos el tutorial por si queremos revisar el tutorial aquí accedemos otra vez a las opciones o sea tenemos un menú un menú chulo vale un menú chulo vale y luego aquí tenemos el mapa vale con el otro botón tenemos el mapa así en grande podemos ampliar podemos reducir tenemos varios iconos en la parte de la izquierda tenemos ahí un detallito de lo que significa cada icono y luego bueno pues eso tenemos ahí un círculo o sea un icono con una S que será para guardar en esta siguiente sala y ahí tenemos ese bueno el objetivo ahora mismo que es la exclamación vale sobre el fondo el fondo rojo vale aquí nos pone que son áreas como decirlo tranquilas a salvo ¿no? en las que estamos a salvo y podemos guardar acelerar nuestros objetos realizar viaje rápido o volver al mundo ¿vale? al mapa mundi ¿vale? cuando utilicemos objetos en esta en esta área área segura área segura puedes usar también All Hell o sea All Hell perdón si ¿no? es Hell es un objeto que cura a todos los aliados y bueno el viaje rápido te permite viajar entre diferentes áreas seguras una vez que hayas usado una área segura se desbloqueará como un viaje rápido es lo que habéis visto en muchos otros juegos ¿vale? muy bien pues venga vamos aquí safe area ahí simplemente guardar vamos a darle a guardar ahí perfecto ya está listo y vamos a seguir hacia adelante porque aquí tenemos un evento de la historia vale esta es la última sala ah así que eso era todo eh oye venid aquí mirad esto vamos a comprobar esto ahí hay una cápsula ¿eh? ¿qué es eso? mira esta cápsula hola es muy grande me gustaría saber qué hay dentro mira parece que hay una chica ¿quién es ella? ¿está muerta? o igual solo está durmiendo no lo sé pero incógnitas ¿eh? mira eh o sea se han cumplido las condiciones ¿no? se está iniciando la secuencia de despertar pero Neville ¿pero por qué? ¿por qué la has encendido? pero si yo no he hecho nada o sea lo único que he hecho ha sido tocar la cápsula eh pues eso peligro peligro ¿no? se ha registrado contacto con la cápsula ¿no? ahí pues hay un bueno el sistema de seguridad ¿no? está activado y bueno pues se van a o sea igual aparecen enemigos ahora ¿no? pero esa era la que aparecía al principio del juego en la introducción ¿eh? un sistema de seguridad ah así que hay varios robots por aquí uff da miedo ¿eh? eh seguro que no nos dejarán pasar así que venga vamos tendremos que atacar vale tendremos que abrirnos paso combatiendo bueno vamos a darle a back vale porque en principio esto ya lo hemos visto ¿eh? nos dejaron la opción de acceder al menú por si queríamos cambiar algo antes del combate y bueno nos toca atacar ¿eh? nos toca atacar vale aquí ah tenemos que usar la transformación la transformación vale esto es con el con el botón del mapa básicamente y bueno podemos hacer ataques devastadores realmente ¿no? además que es débil ahí estamos atacando tenemos la posibilidad de hacer cadenas hay que aprovechar ¿eh? cuando podamos hacer alguna cadena y luego tiene la posibilidad de exe también ¿eh? toma ya con ataques especiales con los que hacemos mucho muchísimo daño ¿eh? muchísimo daño ¿eh? wow bueno pues hemos conseguido derrotar a los enemigos y bueno volvemos otra vez ¿no? a la charla uff los hemos los hemos derrotado de alguna manera ¿eh? así como por los pelos y ese boss o sea fue muy fácil no fue tan fácil ¿eh? cada una es distinta espero que no haya más seguridad ¿no? sí creo que estamos estamos bien ¿no? ¿y qué pasa con con la chica? bueno igual la cápsula vuelve a aparecer ¿no? porque se había o sea se había enterrado por eso porque había un un riesgo vale mira se ha eliminado el el estado de eh ¿cómo decirlo? de de descanso ¿no? y se está abriendo la cápsula ¿dónde estoy? ¿cuánto llevo pues dormida ¿no? ¿quién eres tú? Nevia oye ¿cómo sabes mi nombre? claro te vi hace hace bastante tiempo eh mira no hay tiempo tengo que cumplir la promesa ¿la conoces? no 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 la conozco pero claro pero ella la conoce uy un terremoto da miedo je je no tiene buena pinta mejor que salgamos de aquí mira deberías venir con nosotros no no yo no huiré aquí es donde donde empecé ¿donde empecé el qué? o sea donde empecé o sea donde empezó todo mira todo esto es culpa mía ahí va pero ¿qué estás haciendo? estamos dentro de la cápsula o sea ¿nos ha encerrado aquí? quedamos dentro de la cápsula es la única manera se acaba de activar la secuencia cuenta atrás claro esto eso será inestable y no ha sido ajustado después de la de la duplicación por favor espero que funcione claro pero necesitas sacarlo de aquí lo siento lo siento pero me estás escuchando lo siento y me guía y nos saca de aquí ¿o qué? ah espera esta es una secuencia de conservación iniciando el descanso ¿qué estará pasando? ¿quién eres tú? ¿no? ¿qué estás haciendo? claro sí lo sabrás pronto ¿eh? ¿soy tú? ¿no se sabe? ¿eh? no sabemos qué relación habrá mira los he encontrado los he encontrado están dentro de la cápsula de verdad mira o sea están presentes ¿no? los signos vitales parece que todo el mundo está a salvo mira hay que sacarlas de ahí ¿eh? por supuesto echadle una mano ¿vale? y bueno ahí están desbloqueando la cápsula para sacarlas ¿dónde estoy? ah estás viva ¿historia? ah mira ahí está ¿eh? todavía todavía hay esperanza ¿no? tenemos esperanza claro ¿de qué estás hablando? por favor eh sálvanos Nebilla ¿eres? ¿eres la última diosa de Planetium? ¿cómo? mira aquí hay una industria ¿no? es un mundo de una dimensión pues muy lejana y está bajo la protección de cuatro diosas ¿vale? aquí nos van a explicar un poco más esto ¿no? tenemos la diosa de corazón morado ¿vale? que es la guardiana de Planetium que está ahí luego está la diosa de corazón corazón negro ¿vale? de corazón oscuro bueno negro realmente que defiende la Station ¿vale? la Station y luego está White Heart ¿vale? la diosa de corazón blanco que protege lo Wii ¿a qué suena eso? pues a Wii a Nintendo Wii y luego tenemos la diosa de corazón verde protectora de Limbox ¿a qué recuerda? Xbox ¿eh? lo que hemos comentado al inicio ¿vale? este mundo está bajo bajo la bajo la vigilancia realmente de las cuatro diosas ¿vale? que han pues eso a lo largo del tiempo pues que lo han preservado ¿no? lo han cuidado pues de muchos peligros ¿vale? y bueno luego tenemos ahí a Tari ¿no? Tari jejeje ¿vale? y la diosa de la desilusión ¿no? que bueno que para siempre se perdió en las profundidades de la historia una nueva deidad acaba de entrar en estas tierras y puede que sea puede que sea la diosa de puro corazón o puede que sea una deidad destructiva que traiga la cuarta calamidad o a lo mejor ninguna de esas cosas esta es una historia sobre encontrar la esperanza en un mundo de ay no sé qué significa disper pero bueno es como el renacimiento ¿no? de de una diosa en el despertar de la destrucción ah después que me suena haberlo leído por ahí pero no recuerdo el significado ¿vale? pues entonces nada ahora tenemos bueno aparece select destination y justo en la parte de abajo aparece compartir ¿no? y pone diosas 1% y 99% R-Found ¿no? como como la la amenaza ¿vale? bueno pues aquí tenemos que acceder a mira es una tienda de juegos usados en ruinas vamos vaya sí vamos a entrar bueno habéis visto un poco de historia habéis visto un combate habéis visto el menú un poco como mejorar el equipamiento hemos llegado seguidme ¿dónde estamos? mira parece que hay mucha gente por aquí ¿no? mira ¿qué es este lugar? lo explicaré más tarde seguidme pero ¿por qué no define o sea ¿por qué no explica mejor las cosas? mira ahí aparece un un tío a ver ¿eh? ¿qué estás haciendo con eso? ah es un ojo pero ¿me estás escuchando? sí puede que estuviera de mal humor ¿eh? jeje no prestéis atención ¿no? eh mira lo ha pasado muy mal ¿no? ha sufrido mucho ¿qué ha pasado aquí? ¿y por qué esto está hecho un desastre? mira se llaman R-Phones todo el mundo tiene uno ahora R-Phones bueno R-Phones realmente sería la pronunciación sería R-Phones porque R sería R pero bueno teléfonos R ¿vale? es el último tipo de de teléfono inteligente ¿vale? de smartphone que salió dos años hace dos años mira no había oído hablar sobre sobre ellos ¿no? pero ¿y qué significa? o sea ¿por qué son tan populares? ¿no? mira yo tampoco soy familiar o sea no 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 estoy familiarizada con ellos y eso que no estoy no estoy al tanto ¿no? de las de las novedades bueno pues los R-Phones es la única manera de interactuar con quienes han perdido sus familias bueno sus casas o sus hogares y sus familias ¿y eso? oye pues son pérdidas importantes ¿eh? pero ¿qué ha pasado exactamente? o sea Planetium tenía un aspecto diferente ayer o sea ¿qué ha podido pasar para que cambiara tan drásticamente ¿no? este era el continente PC o sea ha vuelto ha vuelto mi hermana ¿de qué estás hablando? ellos estaban claro ellos estaban en una misión de rescate en el continente PC esta mañana sí o sea todavía no les habrá dado tiempo a volver claro me gustaría o sea me gustaría saber qué harían ¿no? o sea qué harían todos con con estos R-Phones pues seguro que están jugando jeje pero no no a ver no tiene pinta ¿no? que disfrutaran ¿no? después de todo mira cara ha pasado muchos años ¿no? ha pasado mucho tiempo en sus manos ¿y a qué te refieres con eso? ¿quiénes son ellos? mira son sí como como refugiados o sea como gente que ha huido de bueno del continente PC y de Planet Un han perdido por sus casas o sea sus hogares sus trabajos sus familias y tal y bueno pues parece que se ha podido refugiar aquí ¿no? ¿qué significa? pero ¿cómo han podido pasar tantas cosas ¿no? ¿cómo han podido pasar tantas cosas en un único día? mira es hora de explicaros ¿no? venga venid aquí sí mejor mejor que nos lo aclaren mira bueno parece que es un poco confuso pero bueno oh no perdón que está hecho un desastre esto pero sentidos libres de sentaros y tal preparadle un poco de té gracias vale puedo ayudar vale mira os puedo ofrecer unas tartas de té están ahí en la caja oye que bien se dedican ahí a comer y los tenían ahí en la bolsa espera no lo comas parece viejo probablemente ya ha caducado que pero si hace un día que lo compramos es que claro es que ha pasado mucho tiempo ¿a qué te refieres? parece que piensas que han pasado unas pocas horas pero realmente ha pasado mucho más tiempo ¿no? vale venga vamos a empezar desde aquí ¿no? a ver lo que conocemos ahora mismo ¿vale? las cuatro diosas fueron enviadas al continente PC el mismo día que que bueno que iniciaste una investigación dos años atrás y claro os quedasteis dormidas en ese en ese lugar ¿vale? en ese laboratorio durante dos años enteros dos años o sea has dicho dos años sí claro ha desaparecido sí ha desaparecido ¿no? o sí sin la protección de las de las cuatro diosas ¿no? desde ese día como fueron a esa esa misión y bueno puede que lo que os cuente os choque os llame mucho la atención pero es que es necesario que os lo cuente para que os tranquilicéis y eso vale ese día las o sea empezaron a aparecer cosas anormales realmente ¿no? al poco de bueno de la partida de las cuatro diosas hacia el continente PC y bueno perdón una una luz extraña fue emitida desde el continente PC y entonces el mundo entero comenzó a agitarse ¿no? como a temblar y bueno pues eso se pudo notar un terremoto que fue lo que lo que comentaron ellas luego descubrimos que esa luz y ese terremoto fue causado como no sé o sea algo pasó en el continente PC como como que se destruyó o algo así vanis sí es como como destruido ¿no? como destrozado sí pero esto no es el final o sea eso no es el final unas semanas después de que desapareciera el continente PC es como es como que bajaron o sea por parte de cada nación y tal bajaron como los entiendes las cosas compartidas ¿no? elementos compartidos y lo que hicieron fue como dañar debilitar los poderes de las diosas monstruos del mundo o sea como de una especie como de agujero negro o algo así empezaron a lanzar ataques a todo el mundo y Planetium no fue la excepción algunas naciones bueno pues sufrieron grandes pérdidas intentando combatir esas criaturas otras naciones o sea directamente pues eso no no lucharon o sea no podían luchar y bueno pues fueron obligadas o sea se sintieron obligadas a abandonar sus casas entonces esto si Planetium pues se convirtió ¿no? en un refugio para gente que había perdido pues eso su nación sus casas sus trabajos y tal ¿no? y y no lucharon o sea ni la hermana ni el resto de diosas lucharon contra los monstruos o sea no podrían haber aguantado mucho ¿no? contra ellas por supuesto que lucharon sin embargo ellas bueno pues simplemente claro contra todos los monstruos pues no podían ¿no? además que eso habían perdido pues muchas o sea sus poderes o gran parte de sus poderes entonces claro no podían la batalla pues estaba muy reñida y bueno de hecho esta batalla o sea todavía continúa a día de hoy ¿vale? los daños bueno pues fueron relativamente suaves ¿vale? en low Wii ¿vale? en Wii según Blanca o sea perdón según Blank ¿vale? pero gracias a Dios ¿eh? esas manos para ti ¿qué pasa? que la la estación y Limbox pues sufrieron grandes pérdidas ¿vale? pero Noir y Bert pues bueno pues intentaron mitigarlas ¿no? intentaron contener esa para que no fueran muy muy grandes y ahí pues eso está hablando de su hermana mayor que bueno se encargó de protegernos y bueno ¿y qué pasa? o sea ¿qué pasa Nebgear? ¿y sobre mi hermana? ¿qué ocurre? si no hemos oído hablar sobre Neptun si bueno habitualmente está a un grandísimo nivel ¿no? o sea incluso el mayor nivel mira por favor cuéntame ¿qué le ha pasado? mira puedo explicarlo una vez ¿qué pasa? Rum Ram o sea me alegro ¿no? de que estéis ok de que estéis bien ¿eh? pues eso nos tomamos ahí una pequeña siesta sí pero bueno que me alegro ¿no? de que de que despertáramos y bueno y te pudiéramos ver ¿no? están hablando de su hermana mayor ¿vale? que es realmente Blank ¿no? sería güey y bueno pues eso estoy contenta estoy feliz ¿no? de que estéis a salvo y mira contacté con Blank de forma inmediata ¿no? después de encontraros claro mi hermana o sea enviaste alguna palabra a la estación por supuesto que sí le envié un mensaje sin embargo estaba muy ocupada que es Noir estaba muy ocupada y no podía venir o sea no estaba disponible en este momento entonces vale y tú mira la gran ocurrencia ¿no? de de los trending outbreaks bueno si tiene relación ¿vale? con con la actualidad el tema pues ya de los hashtags de los top y de todo eso además de los móviles y las consolas ¿vale? y que bueno que no tenía mucho tiempo para venir ¿no? me lo puedo imaginar y bueno que realmente se está preocupando ¿no? por su nación ¿qué significa trendy outbreak? vale es cuando aparece un monstruo pues eso de una especie de agujero negro o algo así llamado trendy o sea fenómeno o sea fenómeno trendy ¿vale? y esos outbreaks pues se llaman trendy outbreaks ¿vale? se llamó después de que trendy leaks o like bueno como se quiera llamar fuera la primera víctima oh pobre mis trendy ¿no? vale no os preocupéis no os preocupéis bueno Neville se está impacientando ¿eh? necesita saber algo mira te voy a contar lo que le pasó o sea o lo que pasó realmente en el continente PC ese día mira además voy a contar lo que perdimos hoy va ¿qué pasó? igual volveremos otra vez al inicio mira me llamo Arfua mi propósito es traer ¿qué puede ser? desesperación es que no lo sé no sé si se puede traducir así pero a todas las cosas ¿no? si esto es como como la mano de la película mira ahí está Whiteheart y la otra es la mano mayor de bueno lo que representaría Xbox ¿vale? maldición parece un un payaso ¿eh? una payasa vale ahí están hablando del continente PC y bueno pues parece que está sujeto ¿no? esa esa tragedia ¿no? de la mano de Arfua mira tenemos toda la energía creo que es hora de mandarte a dormir Purpleheart ¿no? Purpleheart eh ten cuidado Neptune vale que realmente sería Neptune ¿no? y la que está a la izquierda es bueno mira estás deteniéndome que se llama Blackheart ¿vale? mira alrededor mira lo lo que ha pasado o sea esto es porque porque ha revivido Arfua pero la estabilidad espacio-tiempo todavía está inestable vale necesitamos evacuar a los residentes antes de que todo esto colapse mira necesitamos elegir una lucha ah necesitamos elegir perdón luchar contra Arfua o evacuar a la gente ¿dónde está la diosa del continente PC cuando se necesita eh mira algo le podría haber pasado considerando eh bueno pues la toda la influencia que ha ganado Arfua ¿no? es difícil decir mira pues para bien o para mal Arfua pues eso no 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 nos ha realizado o sea no ha hecho ningún ningún ataque así que deberíamos centrarnos en evacuar a los habitantes estoy de acuerdo si esto es mejor es lo mejor vale y bueno sin embargo si decide atacarnos pues o si decide atacar ahora mismo Arfua pues sería catastrófico vale os dejaré que os centréis en las evacuaciones y mientras tanto yo me encargaré de ella ¿eh? ¿a qué te refieres? claro yo soy la protagonista o sea es mi trabajo encargarme de los malos ¿eh? y ahora se va a enfrentar aquí a Arfua ¿eh? o sea ¿crees que te puedes ir siempre por tu cuenta? o que puedes hacer las cosas por tu cuenta claro nos podrías haber dicho que bueno que ella estaría jeje una vez que intentaría ah comprarnos algo ¿no? bueno deberías saber cómo se las gasta ella simplemente déjala déjala hacer lo que quiera ¿no? si si no sería molesto venga vamos no podemos dejar que los esfuerzos de Neptune pues sean en balde ¿no? claro y bueno esta no está muy convencida pero mejor que vuelvas de una sola pieza bueno veis que más o menos a ver el texto no es que sea complicado puede que haya palabras que no se entiendan de hecho ya lo veis hay palabras que no ahora mismo no sé cómo traducirlas pero bueno por el contexto se puede entender ¿vale? y bueno intentamos evacuar pues la o sea todos los habitantes ¿no? que pudimos pero poco tiempo ¿no? poco tiempo después el continente PC fue absorbido por una por una una fractura ¿no? o sea una gigante fractura dimensional y bueno pues desapareció ¿no? fue directamente destruido oye espera espera y entonces mi hermana Neptune probablemente pues fue absorbida dentro de esa de esa de esa grieta ¿no? junto con Azuar pero pero escapó ¿no? o sea ella estaba intentando es que no sé qué significa comprar ah es como como ganar tiempo ¿no? ganar tiempo para el resto de personas entonces volverá como siempre hace diciendo el personaje principal sí como que siempre llega a tiempo o algo así ¿no? o que nunca llega tarde no lo sé por favor por favor ¿dónde está? o sea que alguien me diga ¿no? de dónde está mi hermana pero no lo sabe bueno saben que fue absorbida por esa grieta y ya está Neptune se ha ido bueno fíjate menudo chasco ¿eh? bueno ¿cómo lo lleva Nedgear? pues no está en su habitación y claro no quiere no quiere salir está está destrozada mira ella se despertó claro o sea no puedes culparla o sea ella se despertó en el mundo y después de conocer todo esto ¿no? que fue desbastado que su hermana se ha ido su nación también pues eso eso destroza a cualquiera ¿no? vale no sé si bueno si si me podría recuperar en algún en algún momento si eso me pasara a mí o si pudiera pudiera superarlo ¿no? no digas eso venga venga no me voy a ir a ningún sitio ¿eh? no lloréis vale claro Nedgear necesita tiempo para aceptarlo no sé cuánto le llevará pero oye al final es algo que tiene que que superar por su cuenta ¿no? mira a Planetium se le acota el tiempo vale se acaba el tiempo y tenemos que ponernos en marcha ¿no? estoy de acuerdo el fenómeno trendy está aumentando en cuanto a frecuencia ¿vale? y bueno pues todos los elementos compartidos y tal de cada de cada nación pues continúan pues siendo amenazados ¿no? por esa por esa cosa misteriosa ¿no? mira después de de investigar aunque bueno todavía hay cosas que no sabemos y tal descubrimos que que bueno todos esos elementos compartidos y tal están relacionados o pertenecen a los teléfonos inteligentes a los smartphones el problema aquí es que claro es que esa diosa es un misterio por completo ¿no? en sí misma ¿significa que hay más diosas además de nuestras hermanas? sí este continente tiene cuatro diosas Neptun Noir Bert y yo ¿vale? normalmente pues eso los elementos compartidos y tal de este continente están divididos en cuatro partes ¿vale? entre entre las diosas ¿vale? y que se basan en la entiendo que es como fe ¿no? de la gente vale hemos encontrado a ver hemos encontrado que estos elementos compartidos proceden de una nueva categoría que comenzó dos años atrás dos años atrás o sea los artphone bueno ese artphone ¿no? sí exactamente exactamente estás en lo cierto apareció hace dos años y así como de repente pues empezaron a surgir esos elementos compartidos así que claro el earphone el artphone es como el elemento muy popular ¿no? que utiliza todo el mundo y pues eso o sea veo a la gente todo el tiempo ¿no? con los teléfonos inteligentes o sea lo que en su momento a lo mejor veías a la gente con su Game Boy ¿no? o con su PSP DS ya nada y por suerte está Switch menos mal menos mal que está Switch ¿vale? sí no parece que sea una diosa y no sabemos donde donde se se hicieron los artphones han pasado dos años y no sabemos nada estoy sorprendida de que de que la gente pues se utilice ese dispositivo ¿no? tan misterioso no están preocupados varias naciones pues trabajaron juntas para investigar los artphones y parece que este dispositivo por su cuenta no no puede hacer ningún daño actualmente pues obtiene o recibe actualizaciones de forma habitual y bueno lo que hace es mejorar su calidad además hay muchos servicios para los usuarios de los smartphones que mejoran ¿no? el servicio bueno vale está limitado a uno ah perdón está limitado al artphone pero bueno esta funcionalidad funcionalidad y gran rendimiento pues también es muy adictivo adictivo usando los artphone al final es como como que te mantienen pegado a eso y ya no te despegan del teléfono móvil ¿no? o sea del teléfono inteligente claro por eso no respondía a nosotros porque estaban muy centrados en los teléfonos móviles y no sabían nada del exterior o sea no querían saber nada del exterior vale parece que es el último bastión de esperanza para esas personas y bueno también es una herramienta que utilizan para estar en contacto entre ellos vale si parece que bueno es lo que llamamos ¿no? ese elemento así misterioso vale los elementos compartidos son como la fuente de poder de las diosas y de las bueno aspirantes ¿no? se puede traducir así así que los los teléfonos inteligentes se han llevado todo ese poder realmente y claro se han debilitado ¿vale? la nación está llena está a rebosar de monstruos desde que bueno y desde que las diosas pues se han vuelto más débiles pues no lo podemos solucionar ¿no? parece que es imposible recuperar ese poder ese poder y claro por eso por el que la gente necesita una nueva esperanza ¿vale? la aspirante a diosa ¿no? en realidad lo que necesitamos es a Nepegia claro claro es para es como para que tome esa responsabilidad que tenía Neptun ¿no? pero vamos que fíjate que recae esa responsabilidad en ella es duro pero es que no hay otra forma de salvar Planet Neum o sea Planet Planet Neptun ¿no? que sería Planet Neptun ¿vale? oye me he quedado dormida lloré mucho porque decía que la almohada estaba como húmeda lloré mucho claro si no debería haberme comportado ¿no? de esa manera pero es que no podía parar de llorar bueno mejor que tome algo de aire ¿no? vale parece que todo el mundo se ha ido y bueno se ha desbloqueado el Virtua Forest by the River jaja es chulo vale y entonces ahora aquí aparecemos otra vez en el en el mapa mundi vale aquí tenemos la opción de elegir un destino y bueno pues pone que el ratio de no sé como el 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 realmente es lo que lo que se ve también en la televisión es lo que interesa lo que interesa a la gente se muestra ahí ¿vale? en la parte superior y bueno lo que tenemos que hacer es conseguir que vaya incrementando el nuestro y bajando el otro o sea tenemos que mejorar ese balance vale pues venga vamos a vamos a hacer aquí una una misión más vamos a ir aquí al Virtua Forest vale by the river porque bueno lo que hemos hecho hasta ahora es eso es un poco el tutorial esa pequeña explicación sobre todo la historia vamos a ir a una zona quizás un poco más abierta así que estáis ahí ¿dónde deberíamos ir? ¡ay tú! con el pelo morado ¿no? sí tú te estoy hablando a ti me gustaría que estuviera en el camino correcto oye no me ignores ¿me estás hablando a mí? claro que sí no hay nadie más no es verdad que no hay nadie más por aquí oye ¿por qué estás llorando? lo siento no es tu culpa no es culpa tuya pues sí mira tiene pinta de haber estado llorando ¿no? y parece que todo está como muy descurrado es muy peligroso salir así que no vaya sola gracias pero estaré bien no sabes no me pasará nada pero parece que no me escuchas he dicho que es peligroso bueno venga iré contigo jajaja veis que perdón hay mucho humor vale aquí podemos volver al mapa mundi y bueno ya eso nos movemos por otro escenario veis que bueno a ver un poquito más abierto pero tampoco es que sea ¿sabes? extremadamente abierto y bueno ya sabéis que es eso a ver desde o sea Idea Factory y Compile Heart no buscan no buscan que sean ahí o sea yo que sé que haya unos mundos ahí enormes ¿no? simplemente oye que se disfrute ¿vale? bueno también comentar otra cosa si es que hay alguien viendo viendo este gameplay a estas alturas que de verdad tenéis muchísimo mérito es que se critica mucho se critica mucho a Idea Factory se critica mucho también las versiones de estos juegos en Switch oye mira es que mira que que mal rendimiento mira que no sé qué pero al final es que no son desarrollos con un grandísimo presupuesto o sea simplemente es que oye hacen todo lo que pueden y ya está no buscan no buscan hacer ahí un juego que sea fotorrealista simplemente divertirte o sea pasar ahí un buen rato y además con este juego hombre hay combates pero lo más importante sobre todo esa historia ¿no? y leerlo leerlo reírte y con con las bromas saber un poco qué es lo que ha pasado ¿vale? ahí ahí bueno sí es que tendremos que seguir por ahí porque ese puente está bloqueado vamos a ver qué pasa aquí mira no te he visto por aquí ¿eres nueva? ¿dónde vives? ¿eh? ¿tienes un artphone? ¿vale? dice que bueno que vamos a ser amigas ¿vale? que si no es muy aburrido mira ya me he presentado y bueno ¿qué hay sobre ti? ¿no? mira soy Neppy Gear ah mira te llamaré Gersi jaja mira ¿a qué juegos juegas ¿no? en tu artphone me gusta el gran Brun Saga es muy divertido eh mira yo ah dice que utilizo sus gemas ah en un juego de estos ¿no? que es así como de compras y tal pero mira se estropeó mi artphone no puedo jugar eh aunque o sea incluso si quiero es que es lo peor siento hoy de eso ¿no? si si es que es muy mala suerte claro invertí mucho dinero en ese teléfono y bueno es terrible claro pero mira me pasé me pasé del límite y y o sea no me rendiré o sea como que lo intentaré otra vez como que había invertido mucho tiempo ahí eh oh enemigos claro podemos huir así que vamos ¿no? no estaré bien ¿de qué estás hablando? pero es que la única manera de que actúes así es que seas una diosa o protagonista o algo así eh estaré bien estaré bien de verdad o sea no parece que sabes que tengas miedo ni que estés desesperada ni nada de eso eh bueno pues usa eso ¿qué es esto? un disco pero pero ¿qué voy a hacer? ¿qué demonios hago con esto? mira no hagas preguntas simplemente úsalo mira ten cuidado que vienen los monstruos ¿no? mira disco de desarrollo el disco de desarrollo puede ser utilizado o seleccionado desde el menú ahora nos llevarán al menú seguramente vale y aquí nos explicarán el tema de los discos vale intenta equipar uno de los discos que has adquirido selecciona el disco bueno equipar disco en el menú de discos bueno realmente claro los discos vienen con habilidades vale que nos dan ciertas ventajas en batalla equipa discos para obtener sus beneficios venga vamos a salir del tutorial y bueno aquí tenemos el menú disc vale el disco vale pues aquí tenemos este de aquí disc development que es para desarrollarlo y aquí equipar disco vale aquí no tenemos ninguno vale vamos a ir aquí disc development y podemos crear uno aquí tenemos dinero es lo que cuesta eso sí pero no no tenemos ninguno pero entiendo que será equipar ah vale es que tenemos que seleccionar una ranura y ahí elegir otro y aquí tenemos zombie one special ahí va y esto que hace mira eh reduce el tiempo de recuperación después de una habilidad de combo ¿no? de habilidades de combo y luego además te permite cambiar entre dos combos dos combos eh bueno dos rutas de combo después del nivel 15 bueno pero ahora mismo estamos en nivel 2 ¿vale? así que bueno vale lo dejamos ahí y ahora tendremos combate vale y esto es como es parte del tutorial tenemos aquí una especie de caballo venga pues vamos a atacar tenemos la posibilidad de usar el exe jaja venga hay que aprovechar hay que aprovechar ahora ahí está si es básicamente con x y con y con x y con y y bueno veis que hay una zona de la que no se puede salir ¿vale? durante el combate que es esa zona amarilla aquí no nos hacen daño ataca y muy bien este es de nivel 4 vale tiene un par de niveles por encima si no recordamos más porque tenemos a nevgear en nivel 4 mira ahí si nos han hecho algo de daño o sea es importante esquivar a ver ahí podríamos haber usado el exe pero bueno vamos a atacarlo así normal vale los discos son un equipamiento especial que pues eso te aporta beneficios tal ¿no? el menú te permite crearlos te permite equiparlos y destruirlos ¿vale? el desarrollo de discos pues utiliza DC ¿vale? serían como monedas de discos y bueno te permite crear discos o sea básicamente es como si si crearas juegos ¿por qué? porque ahí te te pregunta que selecciones un género oye selecciona acción puzzle rpg aventura y tal y en función de lo que hagas de las características que tengan pues tendrás unas habilidades u otras en el combate ¿vale? después de comenzar el desarrollo tendrás que esperar el tiempo indicado antes de poder obtener tu disco una vez que esté completo podrás volver al menú y conseguir ese disco vale y ahí simplemente es exacto que lo coloques ahí en la ranura y que los puedes destruir ¿vale? los discos no necesitan a ver que no necesiten deberían ser descartados para que no necesites pues es mejor que los descartes mira este disco está guay uy que bien lo has hecho muy bien eres sorprendente claro es que soy un aspirante a diosa oye va eres una diosa wow me he hecho una amiga increíble asombrosa amiga pero si casi no me conoces bueno estás en otro nivel que emocionante jejeje bueno ahí está hablando ¿no? del tema de los juegos bueno los llaman así gacha que realmente son juegos de separamóviles en los que tienes que invertir dinero tienes que gastar dinero de verdad ¿eh? mira ¿ves? no me está escuchando y todos los gestos están muy chulos están muy chulos esas esas expresiones mira alguien me llama ¿eh? espera un momento que el sí ¿qué pasa Henry? eh claro ¿dónde está el mundo? o sea ¿en qué mundo estás? ¿no? oh lo siento claro estaba hablando con Jersey ¿eh? pero deja de mentir sabes que sabes cómo es de peligroso es el mundo ¿no? o sea deberíamos ir juntos ah pero no estoy sola mira estaba estaba preocupada por Jersey mira no pongas excusas vuelve ahora ¿lo entiendes? eh sí bueno mira me tengo que ir ¿no? Henry pues se se asusta ¿no? cuando cuando enloquece vale y aquí nos separamos ¿no? venga a ir sí pero pero tengo que acompañarte sí claro para 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 pedir disculpas juntos nos meten en cada lío fíjate tú vale entonces ahora sí volvemos aquí ahí tenemos mira esta es la tienda esta de en ruinas y por aquí parece que no se ve nada más hemos aumentado vale en uno ahí el porcentaje y aquí podemos volver otra vez pero podemos seleccionar otro ¿no? de momento es volver a la tienda esta ¿no? aquí estamos pero ¿por qué me has traído aquí? bueno venga oye vamos a quedarnos ahí en la en la o sea no te quedes en la entrada ¿no? a ver eh mira es muy obvio Mau oye ¿cuándo has entrado aquí? estaba preocupada claro he venido aquí a esperar o sea a que volvieras claro te he dicho muchas veces que no salgas por tu cuenta que es peligroso claro sí tendré más cuidado la próxima vez que vaya afuera eh ya esperaba que tuvieras cuidado ahí ahí fuera sí no te enfades con ella que simplemente me siguió porque estaba preocupada y tal ¿y tú quién eres? mira es Gersi eh mi amiga jeje no te estaba preguntando a ti Mau estoy seguro que has decidido convertirla en tu nueva amiga y darle un nombre ridículo ¿no? un apodo ridículo jeje jeje bueno de todas maneras yo soy Nevgear Nevgear mira Gersi es increíble sí así que eres una aspirante a diosa bueno aspirante a diosa de la que todo el mundo está hablando ¿ya la conocías Anri? sí me habló o sea Histories me habló sobre ella encantada de conocerte mi nombre es Anri mira vengo del continente PC de forma así soy originario del continente PC y estoy trabajando para Histories así que estás investigando el fenómeno Trendy el fenómeno Trendy ah donde los monstruos aparecieron así de repente sí cuando donde y por qué o sea todavía no lo sabemos es todavía un misterio pero bueno estamos intentando averiguar la causa de ese fenómeno para detenerlo vale así que nada tenemos que observar o sea lo tenemos que observar lo tenemos que contemplar en persona odio admitirlo pero 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 sí o sea es que sería imposible ¿cómo? claro nosotros hemos perdido nuestras familias hace dos años cuando todo eso apareció ¿no? vale pero así es como conocía a Mao ¿nos conocimos? jaja o me llevaste contigo mira Mao perdió sus memorias de bueno de ese periodo de tiempo ¿no? sí me encontraron inconsciente cerca de de planet o sea planet Tune Anri y y el bueno el resto del equipo me rescataron y bueno pues eso podría contar donde he vivido ¿no? y tal pero bueno básicamente es lo único que que sé ahí están hablando de la de la grieta esta oh esto es un un fragmento de mineral morado mmm bueno está hablando ahí de cosas mira puede que sea un tesoro a ver soñar es gratis ¿eh? o no se puede soñar claro mucha mucha gente ha sido separada forzosamente ¿no? de sus familias durante el caos del continente PC y y bueno eso seguramente fue lo que le pasó a Mao pero claro sin memorias es difícil saberlo ¿no? claro bueno realmente el no acordarme de nada de eso el no tener esos recuerdos no me hace daño ¿eh? vale ¿cuánto crees que o sea cuánto tiempo crees que estaré aquí para toda la vida? jaja claro necesitas recuperar tus memorias ¿eh? o tendrías que haberla recuperado ya claro ¿piensas ir a una terapia de shock? o sea puede que una terapia de shock funcione para ti oye si eso es una si eso es una broma no tiene ninguna gracia bien porque no es una broma ah así que estáis muy unidas ¿de verdad? mira de todas maneras claro queremos queremos ayudarles de alguna manera si es o sea porque hemos estado investigando ¿no? el el fenómeno trendy vale si bueno es porque nos hemos o sea porque hemos estado así en problemas y tal y por eso no hemos hecho muchos progresos no a ver no no es bueno reírse ¿no? así que no o sea no soy solo yo o sea todo el mundo ha perdido a un ser querido ¿no? claro claro sí realmente si si sigo o sea si sigo sin hacer nada pues al final no seré capaz ¿no? de avanzar me quedaré estancada claro aquí o sea tengo que hacer algo ahora para eso para algún día volver a ver a mi hermana ¿no? y que mi hermana realmente se se sienta orgullosa de mí ¿vale? eso era de volver al trabajo ¿vale? puede que no tengamos mucha información pero oye hay algunas cosillas que podemos hacer ¿vale? para ir avanzando ¿vale? de acuerdo ah espera un momento antes espera un momento la herramienta de observación o sea tiene como un como un o sea un rango terrible o sea a lo mejor no es muy amplio que intenté usarla antes ¿ah no? si usamos eso en nuestra investigación puede que nunca termine si me das una oportunidad puedo desarrollar desarrollar un nuevo software para ti alguna nueva aplicación y tal bueno sabes que no es lo ideal pero no tenemos tiempo ¿queréis que que bueno que podemos utilizarlo así tal cual de verdad? de acuerdo de acuerdo pues si quieres hacerlo de esa manera esta es una una herramienta de observación si la hice por mi por mi cuenta claro si tuvimos problemas pero que bueno que parece que hay más problemas de hardware que de software ¿no? o sea es más problema de hardware que de software y que bueno que tanto Mao como yo pues no somos buenas ¿vale? en esa área si detecta la presión atmosférica si la presión atmosférica campos magnéticos y vibraciones dimensionales el voltaje puede que sea algo inestable hola ¿de verdad sabes todo eso? no tenía ni idea jeje pero ¿pero qué vais a hacer con eso? ¿qué vais a hacer con eso? mira mi Ngear puede estabilizar pues eso una o sea una amplia salida un amplio rango ¿no? y puedo reutilizar los sensores y bueno pues todo lo que quedaría es simplemente la programación creo hola esa consola es increíble ¿eh? Ngear se refiere a la Ging Gear vale un poco ¿no? haciendo referencia pues ya sabéis que Ngear es la hermana menor de Neptium y Neptium representa pues bueno ese prototipo ¿no? de consola que al final jamás vio la luz pero bueno es eso ¿no? es como consolas o sea como si las consolas fueran hermanas pues claro tenéis las de sobremesa y las portátiles esa es un poco la relación que vemos aquí en el juego ¿vale? hecho y bueno mira mi Ngear dobla pues eso tu o sea como el poder ¿no? la eficiencia de tu herramienta ¿eh? de investigación es increíble lo que lo que a Maole le llevó no sé cuánto tiempo ¿no? varias semanas lo acaba de hacer en unos segundos ¿eh? o sea parece que tiene un montón de actualizaciones ¿no es increíble? bueno me alegro de que haya de que haya funcionado no seas modesta ¿eh? eres increíble eres sorprendente bueno oye imagina que unimos nuestras fuerzas no seríamos no seríamos el mejor equipo del mundo mao es muy buena en el software netgear pues muy buena en el hardware ¿no? así que estaría bien y anri bueno pues tú eres una una genio jeje en la programación matemática en física y tal o sea juntas seríamos imparables imparables ¿no? realmente sí sí o sea realmente no o sea no nos importa que os ayude por supuesto que no deberíamos estar contentas ¿no? de tener o sentirnos afortunados de tener tu ayuda de contar con tu ayuda porque claro realmente necesitamos tu ayuda para entender el fenómeno trendy ¿te acuerdo? muchas gracias claro creo que buscaré mi mi próxima misión ok venga nosotras tres vamos a salvar el mundo bueno hemos conseguido ahí ese objeto ese objeto misterioso vale así que no estabas en tu habitación estaba preocupada ah así que mao y anri están aquí bueno pues estamos todas y estaba hablando de 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 sobre sobre lo que acaba de hacer que solo ha modificado una y tal y que bueno que parece que ya ya eso funciona bueno ahí simplemente está diciendo oye que que lo siento oye pues al final que era duro y bueno pues que se alegra ¿no? de que de que nos encontremos mejor y bueno pues que que les ha ayudado porque porque veía que lo necesitaban ¿eh? jeje y bueno ahí dice que que debería callarse sí que tiene un montón de energía pero claro no estás seguro ¿no? de que de que fueran claro de que de que fueran amigas de que de que hubieran sido amigas si no fuera por ella o sea que al final oye pues hay que agradecerlo ¿eh? ya tan contenta jaja le den el guiar o sea no le no le des tanta coba porque entonces al final vamos jeje se va a creer se va a creer importante ¿no? porque lo hace todo bien también ¿no? bueno parece que no es necesario realizar ninguna presentación y bueno nos tenemos que centrar en nuestro siguiente objetivo vale ¿quieres que investigue el fenómeno Trendy con ellas? vale así que ya has oído hablar de ello vale pues sí eso ayudaría así que nada que van a investigar el fenómeno están hablando de que aparecen esos esos monstruos que son duros y bueno para humanos normales pues claro son peligrosos realmente ¿no? que no tienen mucha información pero pero que bueno que la idea es ir descubriendo poco a poco todo lo que lo que encuentran por ahí ¿no? que es muy peligroso pero bueno que puedes matar dos pájaros de un tiro realmente o con una piedra ¿no? o sea odio decirlo pero vamos que claro es que es la única que puede hacer algo en el guiar o sea es como como que tiene todas las esperanzas puestas en la hermana menor de de Neptune que Neptune al final es la principal protagonista de la saga de Neptune ¿vale? y y bueno están hablando de que es eso de que es que si no hacen nada Planet 2 pues se perderá para siempre ¿no? pues por el tema del trendy fenómeno o sea del fenómeno trendy este el trending topic y tal como hemos comentado antes y que eso pues consumirá el resto del mundo así que nada tener mucho cuidado y que eres la última diosa de de Planet 2 ¿no? la última ¿seré capaz de hacer eso? ¿podré dejar en buen lugar ¿no? a mi país claro nada o sea no importa ¿no? si puedo o no puedo o sea tengo que intentarlo lo entiendo lo haré daré todo todo lo que lo que pueda por el por el planeta y por el por el país por supuesto claro si tengo que intentar es que al final soy su hermana su hermana pequeña bueno a ver ¿qué hago? vale si necesitamos obtener toda la información que que podamos ¿vale? o sea parece que es fácil ¿eh? vale esta vez dice que es fácil pero en realidad oye hay que hacer las cosas ¿eh? y bueno ya estaba hablando de los Trendy Influencers jaja Trendy Influencers o sea al final es que eso hay muchos guiños hacia bueno críticas también ¿no? hacia la la situación actual ya desde hace desde hace unos años y está bien está bien porque oye no hay juegos que que hagan ese tipo de cosas y hay que hay que parar a pensar ¿no? nada simplemente eso recorrer recoger información sobre sobre ello vale pues sí adaptar a los enemigos obtener información que lo haremos lo mejor que que podamos y eso que uniremos fuerzas básicamente claro y de bueno que me gustaría ayudarte bueno gracias esta sería Blank que realmente representaría la Wii y bueno pues eso están los dos que se llaman Rami y Rami que representan DS vale como no hemos comentado antes y bueno pues te puedo enviar a casa a la estación eso se lo está diciendo a Uni que es la hermana menor de Noir creo que era si no no tengo que volver o sea creo que puedo quedarme aquí y ayudar no tienes que forzar si no es si no lo consideras oportuno ¿no? y nada si dice que al final oye que yo también quiero ayudar todas quieren ayudar y ya está ¿no? vale si bueno están hablando de ser la gente que ha perdido pues a sus familias a sus naciones si no os preocupéis los ayudaré los ayudaremos vale si que todos están en deuda contigo ¿no? veis que al final vale parece que hay mucho texto y parece que dicen muchas cosas pero en realidad no dicen tanto o sea repetir varias veces lo mismo entonces para que veáis que tampoco es muy complicado bueno yo creo que lo podemos dejar por aquí ya oye ha quedado bastante bastante largo bueno de hecho a ver que estos juegos ya sabéis que todos los RPGs al principio pues te tienen que poner en situación además si tienen esos toques de novela visual pues claro todas las conversaciones y hemos ido traduciendo pues prácticamente todo que es un esfuerzo entonces de verdad gracias a los que valoráis eso porque hay muchas personas que no que no lo valoran nada pues lo dejamos por aquí si queréis ver algún gameplay más pues ya sabéis que tal no me gusta suscribiros al canal bueno ya hasta aquí estas primeras impresiones de este juego de verdad esperemos que os haya gustado nos ha parecido interesante nos ha parecido bueno a ver ya veis que aunque esté en inglés se entiende perfectamente puede que haya alguna palabra que no entendáis pero por el contexto se entiende vale se duce es muy fácil utilizan por lo general un vocabulario bastante sencillo y bueno podéis tomar todo el tiempo del mundo todo lo que queráis incluso también lo podéis traducir en la propia pantalla o sea la verdad que es una es una auténtica maravilla nada muchísimas gracias por el apoyo por el cariño por darle me gusta por suscribiros al canal por compartirlo en redes sociales ya sabéis que aquí en Adma Games hay vídeo diario a las 4 de la canaria y en Adma Retro Games hay vídeo lunes, miércoles y domingo no dejes de final en GES DE VIVIR yeah yeah no dejes de final no dejes de final no dejes de final no dejes de final